Bueno y por todo lo alto se celebró el tradicional desfile puertorriqueño en la Gran Manzana. Daniela Polanco estuvo presente y nos amplía. A ritmo de buena música, famosos y ante más de un millón de personas, se celebró el desfile nacional puertorriqueño en su edición número 58 a lo largo de la quinta avenida de Nueva York. Víctor Manuel fue el rey del desfile, Roselyn Sánchez la reina, Lee Manuel Miranda, orgullo baricua y la legendaria actriz Rita Moreno, la gran mariscal. El rey del desfile, cuéntame. Era una oportunidad muy linda y un placer increíble representar a mis boricuas aquí en la ciudad de Nueva York. Ya van muchos años que esta cultura es parte ya de esta ciudad y le doy las gracias a la ciudad porque siempre le permite expresarnos un día, como dice, al año con esta parada tan inmensa. Bien contenta, bien feliz, tenemos un día hermoso, me estoy derritiendo, pero derritiéndome con ganas. Yo he ido a esta parada desde que era chiquito y para estar aquí con una bandera grandote y con mi gente, there's nothing better on earth. Univision estuvo representado por nuestra belleza latina Francisca Lachapel, la primera dominicana residente en Nueva York en ganar la codiciada corona. Hace tres meses era una mesera y hoy estoy aquí compartiendo, aprendiendo mucho. En el tiempo que había yo vivido aquí en Nueva York no había venido, estoy muy contenta de participar y ser parte de esto. Puerto Rico le ha servido de casa a los dominicanos por mucho, mucho, mucho tiempo. Allí nos encontramos a De La Gueto y el patrón Tito el Bambino, quienes pusieron el toque musical urbano al desfile. Me siento súper contento de estar aquí, de poder representar mi país. Esta parada ya es de todo, de toda la gente latina, así que los purícanos nos unimos con todos los latinos para disfrutar y compartir en armonía. ¿Qué tiene el puertorriqueño que verdaderamente le pone este sazón? Es la parada más concurrida. Lo dijiste, lo dijiste, el sazón. Bien, y como pueden ver, el desfile nacional puertorriqueño es uno de los más concurridos aquí en la ciudad de Nueva York. Si no, vean la emoción, ¿por qué eso es así? Que lindo celebrar con nuestra gente y un beso enorme a todos los boricuas que están viendo Primer Impacto.